¡Sonríe! ¡Ya estás en la foto! Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Buenas tardes, tengan todos bienvenidos una vez más a su programa Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, un espacio especialmente diseñado y pensado por y para la fotografía. Hoy es jueves 28, el último jueves de este mes. ¡Qué rápido pasó! Dos meses ya, enero y febrero, ya estamos en marzo. Bueno, así damos inicio a su programa Diafragma 5.6 Radio, aquí en la emisora TNORadio.com, la primera emisora online de Venezuela. Conéctese con nosotros a través de www.tnoradio.com. Vamos a agradecer al equipo de TNORadio, conformado en la dirección general con el señor Rafael Cacela, gerencia de producción Daniel Pulve, ingeniería y sistemas Antonio Calderón, coordinación de sistemas Carolyn Méndez, en los controles técnicos nuestro compañero Darwin Torres, y quien les habla y acompañará por esta hora, Mónica Pupo, Colegio Nacional de Periodistas, 24,467, miembro de la Federación Internacional de Periodistas, y certificado de locución número 49,630. Círculo de Reporteros Gráficos, 2,133. Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, llega a ustedes gracias a ARCUS Group, organización venezolana especializada en capacitación y consultoría en gestión del riesgo. AVECOFA, Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines. Y recuerden, nuestras redes sociales, síganos por Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, arroba Diafragma 5.6 Radio. Hoy tenemos como invitado especial a Pierre-Paul Dumont, con él vamos a hablar toda su experiencia, todos sus reconocimientos y sus nuevos proyectos también. Eso va a ser en la sección macro. Pero como siempre, vamos a dar inicio a nuestro programa con nuestra primera sección, Profundidad de Campo. Llegó el momento de Profundidad de Campo. Enfoque noticioso, exposiciones, libros, cursos, escuelas, redes sociales, técnicas y todo sobre el mundo fotográfico. Profundidad de Campo. Iniciamos con Profundidad de Campo, nuestro enfoque noticioso. Tenemos a Foto España, abre la convocatoria al premio al mejor libro de fotografía del año 2019. Los interesados tendrán hasta el primero de abril de 2019 para enviar sus libros de fotografía. Estos tendrán que haber sido publicados entre el primero de marzo de 2018 y el primero de marzo de este año. La convocatoria es internacional y está abierta tanto a autores individuales como a editoriales. El galardón distingue los libros de fotografía más destacados del año en tres categorías diferentes, nacional, internacional, libro autoeditado y una mención a la editorial destacada del año. Más información ingresa al portal de Foto España. Y bueno, inició la convocatoria de la décima edición del Salón Nacional de la Coexistencia, que en esta oportunidad amplía las posibilidades de participación con cuatro categorías diferentes, diseño gráfico, fotografía, ojo, fotografía, ilustración y narrativa. ¿Tienes múltiples talentos? Pues no hay problema. Puedes concursar con más de una categoría. Compartes tu visión creativa con otros y quieres participar junto. Tampoco hay problema. Concursen en equipo. Y bueno, revisen las bases en www.anafranc.org e inspírate para crear una o varias piezas que inviten a otros a reflexionar sobre la experiencia, los retos y las oportunidades que se supone el hecho de existir simultáneamente en cualquier ámbito. El plazo para la inscripción y el envío de propuestas concluyen el lunes 17 de junio de este año. La Cueva Casa Editorial anuncia la presentación del libro Fotografía Impresa en Venezuela de Sagrario Verti. El domingo 10 de marzo del 2019 a las 11 a.m. en GBG Arts, avenida principal de Prados del Este, Galpón 2, Caracas, se va a dar inauguración a este libro Fotografía Impresa en Venezuela es una investigación que tiene como objeto de estudio el inventario de libros ilustrados con fotografías publicados en Venezuela a partir de 1945 hasta el presente. Es un catálogo razonado que traza la historia de impresos con fotos, interpreta los nexos entre imagen, texto, diseño gráfico y edición, la convivencia de estas disciplinas en los libros. Autor, Sagrario Verti, diseño editorial Ricardo Baez, coedición Ricardo Baez, Sagrario Verti y casa editorial La Cueva. La World Press Photo Exhibición 2018 se inauguró oficialmente el 21 de febrero y estará abierta al público hasta el 14 de marzo. La comunidad ocavista y el público caraqueño podrán disfrutar de la World Press Photo Exhibición hasta, como les dije, el 14 de marzo. Esto es en los espacios de la Sala Magis del Centro Cultural Padre Carlos Guillermo Plaza de la UCA en Montalbán. Lo que estamos viendo ahorita es exactamente donde esta tiene que ver con Venezuela un destino. La delegación de la Unión Europea en Venezuela y Roberto Mata, taller de fotografía, exponen los premios al cuarto concurso nacional de fotografía. Venezuela un destino. El primer lugar, como ya ustedes saben, es de Pierre Dumont, que está aquí con nosotros y hablará sobre esta experiencia cuando realizó sus fotografías a la hutana en el Amazonas. Y el segundo lugar del premio es para Daniela Ancieta, con su foto creada en Roraima, Estado Bolívar. Y el tercer lugar se lo llevó el señor Jaime Villalta, el fotógrafo de las Palmeras Infinitas. Una hermosa fotografía. Pues la exposición está en Roberto Mata, taller fotografía, Secadero 7, Parque Cultural, Hacienda La Trinidad. Los invitamos. Tenemos la exposición en Galería 3 y 3, Darwin. Hoy, 28 de febrero, a las 7 de la noche, se inaugura la obra fotográfica ganadora del premio 3 y 3. No, esa es el sistema nervioso. La exposición premio 3 y 3, una casita, una foto blanco y negro, podríamos... Pero bueno, no podemos dejarlo pasar porque va a ser hoy a las 7 de la noche la inauguración de la obra fotográfica ganadora del premio 3 y 3, de la migración y el vacío, del fotógrafo Rómulo Peña. Es el trabajo ganador de la quinta edición del premio 3 y 3. Además, la Galería 3 y 3 está de aniversario, ya en su sexto aniversario, y bueno, acompaña la inauguración fotográfica. Bueno, el jurado estaba conformado por Constanza de Rogatis, Carlos Germán Rojas y Vladimir Marcano. Una exquisitez de jurado. Bueno, y ahora sí queremos mostrarle que hoy también se inauguró en Madrid, España, la muestra Sistema Nervioso, fotografías de Bárbara Brangley, 1972-1974. Una reflexión sobre la vida urbana caraqueña según la mirada poética de la fotógrafa venezolana de origen suizo. La ocasión también sirvió para la presentación del nuevo fotobolsillo dedicado a su trabajo, publicado en noviembre de 2018 por la editorial La Fábrica, en conjunto con el Archivo de Fotografía Urbana y la colección C.I.F. Caracas. En esta ocasión, la exposición Sistema Nervioso, fotografías de Bárbara Brangley, estuvo a cargo de una selección de fotografías realizadas por los curadores Diana López y Vasco Cinetar. Otra exquisitez de curadores. Y bueno, para finalizar esta sección, nuestra primera sección, profundidad de campo, les quiero recomendar el concurso, el Comité Organizador de la Décima Semana de la Fotografía Estenopeica en Oaxaca. 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 Todos los practicantes de la fotografía estenopeica, sin distinción de nacionalidad, formato, temática o técnica de trabajo, siempre y cuando las imágenes hayan sido realizadas con una cámara estenopeica o cámara oscura sin lente. La recepción de las imágenes estarán abiertas hasta el 31 de marzo de 2019. Escribe para mayor información, oaxaca.estenopeica.gmail.com y ahí tendrás toda la información. Y bueno, para nuestros seguidores de Alexis Pérez Luna, Darwi, les quiero recomendar que ya, o sugerir que adquieran el libro de Alexis Pérez Luna, ya está a la venta, Ausencia, su última producción editorial, exquisito. Este libro es una belleza, puros blancos y negros. Y pues lo pueden conseguir en la librería La Sopa de Letras, en la Trinidad y en El Buscón. Bueno, y así finalizamos nuestra sección del programa. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical y los créditos de la empresa del TNO Radio. Ya regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. Arcus Group, organización venezolana especializada en capacitación y consultoría en gestión del riesgo. Mayor información escriba al correo mp.arcusgroup.gmail.com o llámelos al 0212-624-7177. Sígalos en Instagram, arroba Arcus Group Consult y en Twitter, arroba Arcus Consult. AVECOFA, Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, organización sin fines de lucro que reúne a los fotógrafos en Venezuela, al servicio de todos los profesionales y aficionados de la fotografía. Visite su página web www.avecofa.com e infórmese sobre los diplomados, talleres y cursos. Escribiendo a avecofa2008, arroba gmail.com, avecofadiplomados, arroba gmail.com o llame al 0212-793-4623. Sígalos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, arroba AVECO. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Diafragma 5.6 Radio. Macro, conoce de cerca a tus fotógrafos, detalles de nuestros invitados especiales. Bueno, ya estamos aquí en Macro, en la sección de nuestros invitados, la sección que estoy segura que ustedes todos esperan. Pues Pierre-Paul Dumont está aquí con nosotros, fotógrafo y psicólogo, nacido en Bélgica, egresado de la Escuela Roberto Mata Taller de Fotografía, Luego de varias exposiciones colectivas entre el 2014-2016, en la Alianza Francesa, Ateneo de Latillo, Colegio de Francia y en la misma Roberta Mata Taller de Fotografía, Dumont inauguró el año pasado en la Galería 3 y 3 de las Mercedes, su primera muestra individual de fotografía estenopeica, Noches sin Noche. Y actualmente está trabajando en un laboratorio de procesos fotográficos del siglo XIX. Bienvenido, Pierre, a Diafragma 5.6 Radio. Para nosotros es un honor que estés aquí. Muchísimas gracias. De verdad que para mí es un honor también. Bueno, Noches sin Noches, una exposición autobiográfica. Sí, es una, sí, sí, realmente es una exposición donde el sujeto, el objeto, digamos, de fotografía es, soy yo mismo. Es una exposición que me retortrae muchísimos años atrás, en mi infancia, en la adolescencia, que me retortrae a la memoria, digamos, de mi vida en esos primeros momentos, digamos, de la vida. Este, la, el método estenopeico no es un fin en sí, es, fue un medio para poder, este, tener más libertad, para poder expresarme y expresar realmente lo que yo quería decir, sí. ¿De qué manera ha influido el vivir en Venezuela teniendo orígenes culturales foráneos en tus obras? Ah, bueno, mira, yo creo que, bueno, Venezuela es la lejanía de crear un segundo ser, este, o te permite ver el ser anterior con cierta distancia. Es un poco curioso ya no pertenecer a ningún lugar, o sea, no ser realmente de Bélgica y no ser 100% de Venezuela, aunque te puedo decir que en este momento yo me siento más de Venezuela que de Bélgica, ¿no? Pero, pero sí, 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 pero siempre te pone un poco entre los dos, a distancia de la, de los dos mundos. Yo creo que mi mirada, este, hacia Venezuela sigue tenida de mi existencia anterior en Bélgica. Y viceversa, y viceversa, o sea, cuando yo voy a Bélgica, yo creo que mi mirada, este, está totalmente impregnada de mi vida actual en Venezuela. Ok. Hablaste de tus imágenes que quieres transmitir algo, lo que tú quieres decir. ¿Qué es lo que deseas transmitir en tus imágenes? Mira, la, 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 la exposición se basa, este, en la memoria involuntaria. Esa memoria de algo que le pueda surgir, este, sin que uno realmente, este, tenga la voluntad que esto ocurra. Yo te doy un ejemplo. Un día yo andaba en bicicleta en el municipio de Latillo, donde yo vivo, y yo, cerca del cementerio de Latillo, yo me encontro con un tanque de, de agua sobre, un, una columna, y ese tanque me retortó a, al péndulo de la casa de mi abuelo, este, que vivía en la frontera entre Francia y Bélgica. Son imágenes que de repente te llevan a recuerdos y este, y este, y te llevan a sensación. La sensación que yo tuve en ese momento era, este, del, del, del ruido infernal del péndulo que, que sonaba cada hora, cada media hora, qué sé yo, cuando yo, cuando yo iba a dormir en la casa de mi abuelo. De hecho, en una de las imágenes que sale en la, en la exposición, se refiere, hay un tanque de agua invertido, este, que, simula, digamos, este, el péndulo del reloj de la casa de mi abuelo. ¿Cuántas imágenes conformaban la exposición? ¿Y por qué te llamó, por qué te interesó más hacerla con la cámara estenopeica? Ok, eran 22 imágenes, o 23, si no me equivoco. Este, yo la tengo aquí, sí, bueno, aquí dice 23. Ok. Pero puede ser que hay una. Bueno, ¿por qué la, la, la cámara estenopeica? Bueno, hay, primero la cámara estenopeica, hay el factor tiempo. Como se trata de una cámara que no tiene lente, este, las fotos se hacen, este, por medio de un huequito, que, el estenopo. Estenopo, sí. Ok, del cual el diafragma es, totalmente, este, en relación con el, la distancia focal de la, de la cámara. Estamos hablando de número F, para los que saben de fotografía, 150, 220, 225, o sea, son números F, extremamente, son huecos extremamente chiquitos. Estamos hablando de 0,13 milímetros, 0,20 milímetros. Por lo tanto, la luz, la, la foto se hace de manera muy lenta. Esa lentitud, de un cierto modo, me da como más, este, poder de, 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 de control sobre la imagen. Y también puede suceder muchísimas cosas que yo no controlo. Y eso es lo interesante. La, la imagen se convierte en algo totalmente concreto. Este, este, y la concretud puede ser que yo tenga que recalcular el tiempo, este, mientras estoy tomando una foto. Si la, empecé a tomar la foto con poca luz, vamos a decir, con muchas nubes, de repente sale el sol, yo tengo que recalcular. Entonces, este, ese aspecto, digamos, un poco ligado al azar, es realmente lo que me interesa. Te apasiona, te interesa. Que me apasiona, porque realmente es el espacio de la vida. Tú no puedes, cuando tú te levantas a las 7, o 5 de la mañana, saber exactamente lo que te va a pasar a las 3 de la tarde del mismo día. Bueno, en ese aspecto, digamos, el azar interviene, porque yo no puedo prever, en el caso de mi exposición, a qué recuerdo, o qué imagen me va a surgir, qué sé yo, a las 2 y media de la tarde. Es, muchas veces esas imágenes yo las, yo las escribo, yo las escribo, o sea, ese recuerdo yo las escribo. Luego, yo trato de recrearlo, este, con la cámara estenopeica. Ok. Entonces, la cámara estenopeica me permite hacer doble exposición, varias exposiciones. Yo incluso yo tengo fotos con, este, 10, 15 exposiciones sobre el mismo objeto para simular, digamos, la vibración. Múltiples exposiciones. Sí, sobre el mismo negativo. Me gustaría que me respondieras, porque ya me están haciendo seña que debemos ir a la pausa publicitaria. Si para esta exposición creaste alguna cámara estenopeica, con cuántas cámaras trabajaste para este proyecto, pero eso me lo responde al regresar. Ya regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba, diafragma 5.6 radio. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba, diafragma 5.6 radio. Y la diafragma 5.6 radio, la fotografía que tú escuchas, escuchas aquí en tnoradio.com. Conéctese a través de www.tnoradio.com para vernos siempre. Y seguimos en macro con Pierre Dumont. Estábamos hablando de fotografía estenopeica, de su exposición Noches sin Noche. Y le dejamos una pregunta, si para este proyecto, con cuántas cámaras trabajaste, si creaste una cámara oscura, estenopeica, para este proyecto. Yo trae con tres cámaras. La primera que hice yo mismo con una lata de galleta, con la cual yo trabajaba con papel. Obviamente esa cámara era muy imprecisa porque recuerda que tú tienes que crear un estenope que tenga el diámetro, el diafragma, o sea, directamente proporcional con la longitud focal. Cosa que es muy compleja porque estamos hablando de huecos que tienen 0,25 milímetros. Entonces imagínate, tiene que usar material como una lata de refresco, rebajarla, abrir un hueco con un alfiler, etc. Y realmente para calcular que el hueco sea perfectamente redondo y además de eso tenga exactamente el diámetro que tú estabas buscando con un alfiler es muy complicado. De hecho, en la pausa estábamos conversando sobre que existen fotógrafos estenopeicos que han llevado meses para tener la perfección con sus cámaras. Es decir, el tamaño correcto con el orificio para el brillo y la nitidez adecuada y también el tiempo de exposición correcto. ¿Te sucedió igual? Sí, bueno, después yo lo resolví comprándome una cámara que es absolutamente fabulosa, que es una cámara china que se llama Zero Image. Claro. Este, de gran formato, este, de formato de 4x5. Este, esa cámara es fabulosa porque te permite añadir marcos y aumentar la longitud focal. Y este, y tiene varios estenopos dependiendo de la longitud focal que está usando. Y también usé una cámara que me parece, que para mí, mi preferida, que es una cámara de plástico, este, bastante económica, que es la Diana F Plus, que es una cámara que fue inventada en los 150. Este, y que tiene una posición de estenopos, que es con un F-150. O sea, es una cámara de película con formato cuadrado. De hecho, muchísimas de las fotos de la, de la, de la, de la exposición son de formato cuadrado, 6x6. Ok, 6x6. En la fotografía estenopeica, ¿qué piensas acerca del, del error en la fotografía? Bueno, el error, precisamente, el error es lo que le da vida, este, y concretud, digamos, a la imagen. El error de, el error, el error primero, o sea, el, 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 hay, hay algo que es fundamental. Tal como es una, una fotografía de larga exposición, en el caso mío, yo trae con película, este, hay un error que se llama error de reciprocidad. Sabe que, este, bueno, todos los fotógrafos saben que hay una ley de reciprocidad entre apertura, velocidad y sensibilidad, este, del medio que va a usar. Correcto. Ok, este, bueno, con una cámara digital no hay problema, este, porque la cámara misma calcula la velocidad a la cual tú vas a tomar la foto, dependiendo de la apertura o la sensibilidad que hizo que tú le pusiste. Con la cámara de película, esta ley funciona hasta un segundo de tiempo. A más allá de un segundo, la película pierde, este, sensibilidad, y eso se llama error de reciprocidad, con la cual tú tienes que compensar esa pérdida de sensibilidad por más tiempo aún. Entonces, ahí entras en el, en el, en el, en el, digamos, en el dominio de, de las tinieblas, literalmente, porque ahí tú tienes que hacer unos cálculos, este, este, súper rápido, porque además la luz cambia mientras tú estás, este, tomando la foto. Sí, sí. Cosa que pone, que hace que la fotografía estenopeica sea muy divertida, porque, este, tú dices, bueno, yo estoy haciendo un trabajo equilibrista, yo no sé realmente lo que va a salir de ahí, pero bueno, este es un poco la, la, la sustancia. La sustancia del, del ejercicio estenopeico. Podemos incluir, eh, aquí, lo que tú me estabas expresando sobre la verdad y la realidad, que para ti es más, más importante, la realidad. Bueno, mire, esto es algo, o sea, eso, eso relativo a la, a la fotografía en general, ¿no? O sea, yo creo que mi forma de tomar foto, este, es más, no es una transposición de, de la realidad física a otro medio físico, este, y bueno, ya, este, sino que, este, la, la fotografía tiene que responder a un criterio de verdad. Y la, la verdad no es la verdad única, yo creo que cada uno tiene su verdad, pero el examen de la verdad, ¿cuál es? Es que realmente la foto tiene una concretud, así se dice en castellano, o sea, la, la fotografía es algo concreto, este, en el cual, este, en la misma toma de la, de la, de la, de la imagen puede ocurrir cualquier cantidad de cosas. Correcto. Entonces, este, este, está el factor tiempo, está el factor de emoción, está el factor, porque una foto es real, este, o es verdad, este, en el caso, este, de, de, de noche sin noche. Noche sin noche. Porque corresponde realmente a mi sentimiento, algo que, 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 que realmente existe como tal, ¿no? Ok. Aquí estamos viendo, por ejemplo, esta imagen, esta es de la exposición, noche sin noche. No, esa imagen no, no es de la exposición, es una imagen que yo tomé con cámara estenopeica, este, con la, en una iglesia en Bélgica. Ok. Ahora, es, es interesante, bueno, aquí es un, bueno, ahí hay dos cosas, hay una imagen estenopeica y hay un proceso de copiado que se llama argirotipo, este, que yo hice, el copiado lo hice en Bogotá, en una escuela de, de proceso alternativo. Ahí uno ve, por ejemplo, que la luz que sale de la ventana, este, los rayos de luz, este, son como curvos. Es un efecto de la difracción de la luz, este, con la cámara estenopeica. Correcto. Es una larga exposición. Correcto. Entonces, aquí, en esta imagen, está resumido, digamos, las dos áreas en las cuales yo me estoy desenvolviendo muchísimo ahorita. Este, este, donde estás trabajando actualmente. Sí, aquí tenemos un cianotipo, este, es una foto que ha sido tomada también con la cámara estenopeica en Ghent, en Bélgica. Y bueno, esto, un copiado realizado por medio de un negativo digital, este, este, con la, la técnica del cianotipo. Estos son tus nuevos proyectos fotográficos del siglo XIX en los que estás trabajando actualmente. Sí, bueno, son, vamos a decir que son siglos, son procesos alternativos, porque el argirotipo, en particular, aquí es una goma micromatada, es una, es una bicromía, o sea, una falsa tricromía. Bueno, para los que saben, yo estoy usando solamente, aquí sí una tricromía, de verdad, de verdad, son tres negativos que yo utilicé. Sí, son, son sistemas de copiado, este, esa era la forma de hacer fotografía a color en el siglo XIX, aunque, aunque la gente cree que, que es mentira. Aquí hay una monocromía, este, también una goma micromatada, es un retrato que yo tomé en Macuto, en el Hotel Miramar. Pero es que, es que de verdad que parece del siglo XIX, o sea, que te queda exactamente. Exacto, aquí un argirotipo también, un argirotipo. El argirotipo es, es un, un método que ha sido recreado en los años 80. Ok. A partir de un proceso que había sido abandonado, que era el argirotipo, que era muy inestable en el punto de vista químico. Aquí es un argirotipo también, y una foto estenopeica que fue tomada, este, en, que pertenece a la exposición, este, que fue tomada, este, en Nueva York, este, el año pasado. Eres psicólogo y fotógrafo, convergen estas dos profesiones. Mira, aquí, aquí, aquí es un, un colorio húmedo, ese es mi profesor, este, Mario Nieto, este, de la escuela en Bogotá. Ok. Es un, bueno, es un largo, un cuento largo, esa fotografía, este, con colorio húmedo. Ajá. Eh, si copiaré la psicología y la fotografía, sí. Sí. Ahora yo te voy a decir algo, de psicólogo, yo creo que tengo la formación y el título, etcétera, pero yo, yo no me siento identificado con la, la profesión, para nada. Yo la aplico, más que todo a nivel de, de lenguaje, conceptualización, etcétera, me ayuda, sobre todo a nivel de la narrativa fotográfica, que para mí es fundamental, no puede haber, este, fotografía sin narración, este, y yo creo que la psicología es un tremendo instrumento para eso, sí. Que aplica. Tenemos que hacer un último corte, eh, publicitario, pero me gustaría, al regreso, que habláramos de, tu reconocimiento, tu primer lugar, con el concurso de la Unión Europea en Venezuela, y conjuntamente con la Roberto Mata, Taller Fotografía. Muy bien. Ya regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba, diafragma 5.6 radio. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba, diafragma 5.6 radio. Estábamos conversando sobre, para finalizar el tema de estenopeica, ¿cómo crees tú que contribuyó tu exposición Noches sin Noches a la nueva generación de fotógrafos que fue a verla? Bueno, yo creo que, yo creo que para muchos era una novedad, a pesar que la fotografía estenopeica no es nada nueva, este, pero que haya un, que se haya construido, digamos, este, una narrativa en 22, 23 imágenes, este, con un instrumento con el estenopeica, yo creo que sí puede ser una, una novedad, ¿no? Este, también yo creo que una forma de invitar a indagar, este, en otras formas de acercarse a la imagen, más que todo desde la perspectiva de, de robarse algo de la realidad para reinventarlo. O sea, esa, esa reapropiación de la realidad, no que la realidad se está imponiendo a ti, este, no, que tú tienes, este, estómago y mente, ojo, etc., para reinventar esa realidad. Yo creo que es un poco eso, lo de la, la, la estenopeica. Este, bueno, este, bueno, en cuanto a la técnica, obviamente, estamos en una época high-tech, bueno, es demostrar que con un método súper low-tech, este, se puede hacer imágenes, este, digamos, aceptables. Yo soy muy poco interesado en la búsqueda, digamos, de, de, de hipertecnología, este, excepto si realmente para hacer algo totalmente nuevo. Por ejemplo, yo, una vez, yo vi una exposición de fotografía hecha con cámaras térmicas, entonces, claro, ahí estamos hablando de, de, de otro lenguaje, que, que me interesa también, ¿no? Que no es, no me extraña que lo vayas a aplicar. Sí, estoy, yo digo, para, para, para que me presten una cámara esta para empezar a tomar fotos. Este, yo creo que eso responde más o menos a tu pregunta. Sí, sin duda alguna, yo considero igual que, que para aquellas nuevas generaciones que fueron a ver tu exposición, y, bueno, tú mismo me dijiste en el corte que estaba Alexis Pérez Lunas, que te hizo preguntas bien interesantes. Sí. Y, 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 y que eso, eh, llama la atención, porque es parte de la historia de la fotografía, o sea, tú vas. Él me hizo preguntas respecto, bueno, este, Ansel Adams, que es un fotógrafo, que es el papá de todos nosotros, este, que es un fotógrafo muy famoso, no deja nada al azar. Claro. Este, bueno, no, absolutamente, o sea, este, con su sistema de zonas, etcétera, no deja nada al azar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tiene que intervenir el azar hasta en tu fotografía? Me pregunta Alexis. Bueno, precisamente porque es la vida misma. Claro. O sea, la vida misma, tú no puedes, cuando te levantas, saber lo que te va a ocurrir entre tres horas después. Bueno, ocurre lo mismo con la fotografía estenopeica. Ya que mencionas a Ansel Adams, fuiste merecedor del primer lugar en el concurso de la Unión Europea en Venezuela, conjuntamente con la Roberto Mata, con la fotografía que realizaste, o las fotografías que realizaste, las tres, a la UTANA. Y cuéntanos, es que ganas el primer lugar, pues, y cuéntanos tu experiencia al realizar esta fotografía y qué representa para ti este reconocimiento, brevemente. Bueno, muy brevemente, entonces, esas fotografías fueron tomadas con una cámara digital normal. Este, la referencia de Ansel Adams es muy profunda en cuanto a la fotoganadora, porque realmente el paisaje en ese momento me fue inspirado, inclusive, por la técnica de Ansel Adams. La branca de negro. Sí, lo que más me llamó la atención, digamos, es lo que estaba viendo, era el volumen, los volúmenes de las nubes, etc., ¿no? Hermosa. Y entonces, la oscuridad, o sea, el azul muy profundo del cielo, que obviamente cuando tú revelas un desactivo digital, este, a color, tú vas a oscurecer el cielo para precisamente, este, que resalte, digamos, las nubes. Entonces, ahí hice una foto un poco al estilo Ansel Adams, ¿no? Ansel Adams. Y yo medí, inclusive, la luz, pensando en su sistema de zona. ¿Dónde la hiciste? Estoy en el río Autana, este, de regreso del lago Leopoldo. Es una foto que ha sido tomada hace dos años. Este, y dirigiéndome hacia Ceguera. Y yo estaba en el medio del río, en una curiara, y, este, y, bueno, tomé la imagen en ese momento que me pareció, bueno, lo que tú estabas viendo era de otro mundo. Sí, magia, sí. Imponente. Imponente. Es una belleza, de verdad que te felicito porque... Muchas gracias. ...transmite, tiene narrativa las tres imágenes ganadoras. Pero vamos a la última sección del programa, no te me vayas todavía, vamos a tiempo de exposición y regresamos. Frases y comentarios de fotógrafos o artistas reconocidos. Tiempo de exposición. Tiempo de exposición. Finalizamos el programa con una frase de William Eugene Smith. La fotografía podría ser esa tenue luz que modestamente nos ayudará a cambiar las cosas. Y, bueno, con esta frase quiero despedirme, agradecerte, Pierre, por estar aquí, por compartir con nosotros tus nuevos proyectos, tu reconocimiento, tu experiencia, tu visión fotográfica, porque, de verdad, nos llevamos mucho. Y esperamos ver muchísimo más de ti. Muchísimas gracias por tu invitación y espero haber inspirado a algunas personas para seguir tomando fotos y seguir fotografiando este país que es absolutamente maravilloso. Yo estoy segura que así es, porque nuestra community manager, para que se quede en todo el programa, no, es broma, pero sí, yo estoy segura que la juventud te está escuchando y eso van a indagar un poco más, ver un poco más allá de las imágenes, simplemente profundizar. Y, bueno, hemos llegado al final del programa. Me despido agradeciendo principalmente a ti, a Pierre, por estar con nosotros, también a ustedes, nuestros seguidores, que quienes hacen la conexión todos los jueves aquí a Diafragma 5.6 Radio y por medio de la señal TNO Radio. Recuerden agradecernos también a ARCUS GRU, Organización Venezolana Especializada en Capacitación y Consultoría en Gestión del Riesgo, a BECOFA, Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica. Y si se perdió el programa o lo quiere volver a ver, porque esto estuvo muy bueno, lo pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube, arroba Diafragma 5.6 Radio. Los espero el próximo jueves aquí a las 2 y recuerden, lo único que tienen que hacer es disparar, pero pensando. Hasta la próxima. Como te haya quedado la foto desenfocada, movida, borrosa o perfecta, aquí lo importante es que te conectes con el visor de Diafragma 5.6.